Mucha atención que los hurtos en Ocaña siguen en aumento. Allí las comunidades se encuentran en alerta porque en algunos casos se han registrado incluso algunas muertes. Nuestro compañero Jesús Úñiga nos amplía esta información. Jesús, adelante. Gracias compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues luego de varios hechos que se han registrado en el municipio de Ocaña donde los hurtos son permanentes y constantes, hemos dialogado con las comunidades e indicaron que se sienten inseguros. Las autoridades ya tomaron cartas sobre el asunto. Los hurtos en el municipio de Ocaña son el diario Vivir de sus habitantes. En las últimas horas un hombre de la tercera edad fue golpeado y lanzado al suelo por hurtarle algunas pertenencias. La comunidad rechazó este tipo de actos e indicó que hoy en Ocaña se sienten inseguros. No hombre, con esta inseguridad que hay en los parques de Ocaña y principal en este que es la sala de Ocaña donde venden bazuco envuelta en las ventas de comida esas rápidas que ponen los venezolanos, ¿para qué más? Que hay mucha zozobra de que te pueda suceder algo, de que te pueden robar, de que te pueden atracar. Hace poco viví un episodio y como que me dejó marcada, entonces eso influye en que no me sienta segura. Las autoridades reciben los llamados de las comunidades, pero han indicado que en su mayoría estos denuncios solo se hacen por redes sociales y no oficialmente para poder actuar. En este momento, ¿qué situación tenemos? Que desafortunadamente la gente, la ciudadanía, pues gracias a ello también, pero vienen informando eso a las redes sociales. Y lógicamente cuando la policía logra, por medio de la información que se obtiene en redes sociales, tener estos vehículos, estas personas que están cometiendo el hurto, vamos a verificar y no hay una denuncia formal. Automáticamente la policía no podemos capturar. Han indicado las autoridades que continuarán intensificando su operatividad y se tomarán los focos donde la inseguridad es recurrente. Continuaremos atentos a este y toda la información que surge desde la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga. Muy buenas tardes.